Buenas tardes, mi nombre es Patricia. El motivo de este video es para contarle una triste situación que me está pasando con esta compañía, la cual se encarga de rentar villas. Le hice un depósito a la señora Mirna Medina de 400 dólares a finales de octubre del 2021, el cual ella me dijo que si cancelaba la reservación, 42 horas antes de la reservación, se me devolvía el dinero. Tres días después de la reservación, la cancelé, le solicité que la cancelara porque nunca me llegó el recibo de reservación. Siempre ella tenía el sistema malo, nunca llegó. Desde ahí empezó la señora Mirna Medina a ponerse grosera. Hacen tres meses y medio y siempre cuento, 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 hasta me bloqueó. Le tiré de mi otro número y no tengo ningún resultado con ella. Cuando suele responder, es grosera, me ha dicho molestosa, me ha dicho desquiciada, que me va a cobrar un fee de mi dinero porque estoy molestosa. Quedamos en que mi abogado y su abogado se iban a contratar. Mi abogado está cansado de tratar de comunicarla. Ella no da la cara. Me pone fecha, fecha y fecha cuando suele responder para pagarme. Y nada, no pasa nada. No me pagan. Todo es una burla. Y así sucesivamente. Aquí le enseño la prueba del depósito que yo le hice a la señora. De los 400 dólares. Ella le hice un Instagram con toda la información. Y así fue que ella volvió y apareció. Me dijo que ella no veía, que podíamos llegar a un acuerdo porque yo le estaba difamando. Solamente para que yo cerrara el Instagram. En cuanto lo cerré, es fecha y fecha y la fecha nunca se cumple. Así que ya ustedes saben, esta compañía no es confiable para nada. Mírenla aquí. Y la señora Mirna es una persona que no es responsable, una persona grosera y que le gusta burlarse. Porque aparte de que tiene mis 400 dólares, se ha querido burlar. Es grosera, no es responsable y así sucesivamente. No cometan el error de rentar con esta compañía de depositar su dinero. Porque tengo entendido también que cuando vas a la villa, tampoco te devuelven el depósito. Es lamentable, pero así es. Gracias. 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 Gracias.